Este campeonato y Copa del Mundo de pista tiene requisitos específicos pero realizables en corto tiempo, así que no habrá ningún obstáculo para la realización del evento. Bueno, en la visita que hicieron ellos durante la parada de la Copa del Mundo en diciembre, los requerimientos fueron mínimos, una ampliación de unos salones, una adecuación de una sala VIP y digamos una afinación de los alrededores de la pista de las barandas, cosas muy mínimas. La otra exigencia importante que tenemos es que hay que cumplirle a la UCI con la parte de los recursos, que en eso sí, ellos sí son muy serios, esto no es un juego, esto es un negocio y como negocio firmamos. El garante es la federación, pero yo sé que con la ayuda del señor alcalde, con la ayuda del gobierno nacional, el doctor Andrés Botero, Baltasar Medina y también la federación vamos a poder cumplir esos compromisos económicos que para mí son los más delicados, sobre todo con la Unión Ciclística Internacional. Cali del Valle, principal atractivo de la UCI, que hizo posible el sueño de este campeonato mundial. Parte del que hayamos obtenido los campeonatos mundiales es la credibilidad que ha generado, digamos, Hernando Zuluaga y su equipo, la Liga de Ciclismo del Valle, la dirigencia del Valle, los políticos del Valle y por supuesto el ciclismo del Valle. Y ese velódromo y ese público acabaron de dar el último puntillazo para que la UCI viera que aquí podíamos hacer un mundial de alta categoría, un buen velódromo, un buen público, buena dirigencia y el cumplimiento de todas las normas de la UCI. Hablando de participación suramericana y panamericana de ciclismo, el presidente da su balance. Nosotros ya no tenemos afán de ir a buscar puntos los últimos que quedan porque, como digo yo, ya estos últimos puntos, países que no los tienen y que quieren ir a los olímpicos, van a disputar esos puntos con mucha intensidad. En esa intensidad puede haber un peligro para los nuestros que ya están clasificados, por eso ellos no están yendo a esos eventos porque el objetivo de nosotros primordial es los olímpicos y llevar a nuestros muchachos, digamos, físicamente, atléticamente y técnicamente muy preparados pero que no se vaya a truncar una ilusión para Colombia por una caída, por la necesidad de otros países buscar puntos que generalmente se dan ya en los campeonatos mundiales que es en la última parte donde se pueden obtener cupos.